Muy buenas, ¿quién y tú? Fáquicos, soy Cate y continuamos aquí en la serie de semillas Como siempre, la semilla la tendréis como desde el medio hasta más o menos el final del libro Del vídeo, ¿de acuerdo? Para la gente que siempre me lo deja en los comentarios, simplemente pues la podéis ver ahí En el vídeo os voy a mostrar las cosas más interesantes La semilla de hoy viene de mano de Carlos Alberto Domínguez Basualdo Te digo el nombre completo para que sepas quién es tú Un saludo, que me dice que aquí me deja esta semilla El problema que yo veo es que el chaval me dice que tiene dos templos de jungla Y una casita para brujas Yo he encontrado monumentos y aldeas Pero oye, que no sé si es que la he metido mal y en caso de haberlo hecho Pues una semilla más así por la cara Así que vamos a ver qué tal está Tenemos por aquí el mapita, ¿de acuerdo? Aquí lo veis, bastantes zonas de agua Lo sé, sé que hay mucha gente que no le gusta el tema de las zonas de agua Pero bueno, yo qué sé, es un poquito de variedad Para la gente que le interese en las semillas con islas Lo estoy jugando en Playstation 3 En Playstation 4 lo podéis usar esta misma semilla Poniendo que el mundo sea tamaño pequeño También la podéis probar en PS Vita, en 360, en One igual Poniendo que sea pequeño Y obviamente también lo podéis probar para Wii U De acuerdo con esta nueva actualización Tenemos por aquí a un señor conejo que le podemos saludar Hola señor conejo, corra, huya Y nada más comenzar, spawnearemos en esa zona de ahí Y tenemos aquí un megapueblo ¿Coordenadas? Pues ahí las tenéis, las importantes La X y la Z, como siempre Vamos a ver qué nos encontramos Bueno, pues en este pueblo la verdad que tampoco tenemos gran cosa Básicamente los cultivos Podemos hablar con alguno de los pequeños aldeanos A ver qué nos ofrece Y tenemos por aquí, eso sí, un herrero Que nos va a dar una pala Con tres encantamientos Ya sabéis que si le compramos la pala nos va a ir ofreciendo otros materiales A cambio de esmeraldas Lo cual está bastante guay Para ir mejorando sin tener que estar pendiente de la mina O de la mesa de encantamientos Hecho todo esto vamos a ir al segundo pueblo Que como estáis viendo ahí enfrente y veis en el mapa Si continuamos hacia arriba tenemos otro pueblo Esta vez un poquito más grande En todo el medio del desierto Las islas son bastante pequeñas Pero aún así vamos a encontrar bastantes biomas Cosa que está bien Y el monumento, entonces bueno, pues no está mal para alguien que quiera hacerse Una partida en supervivencia Con pocas ayudas, ¿de acuerdo? Porque si tenemos dos aldeas Pero tampoco es que estemos chetados del todo Aquí vamos a tener a este buen hombre Que nos da afinidad acuática Lo cual va a estar muy chulo Para despejar el monumento marino Como siempre tenemos un montón de aldeanos Cosa que viene bien Porque podemos intentar hacer una granja de golems O tal, para conseguir hierro Y por aquí tenemos otro que nos da protección contra proyectiles Que no está nada mal Además tenemos por aquí al herrero Que nos ofrece una hacha de hierro Interesante, ya sabéis Se la compramos y nos podría ofrecer nuevas cosas Y además tenemos una casa del herrero La cual está guay Porque no nos va a ayudar en cuanto a armadura Solamente hay una pechera Pero sí que nos va a ofrecer una silla de montar Lo cual está bastante guay Porque podemos recorrer la isla bastante más rápido Domando a un caballo O bien a un cerdo Como vosotros veáis Además por encima Como veis tenemos ahí desierto Tenemos sabana Tenemos bosques de setas Tenemos roble o escudos Tenemos por ahí más setas Luego tenemos aquí Zona normalita de llanura Donde vamos a encontrar caballos Vamos a tener huevas También vamos a tener unas zonas de nieve Como estáis viendo ahí En la isla de abajo del todo Tendremos más nieve En la parte superior también Así que os voy a enseñar directamente el monumento De acuerdo Por aquí tenemos un poquito más de casa Puesto que este pueblo es enorme Y si continuamos por aquí Pues vamos a tener nuestro pequeño monumento marino Ahí le vemos De acuerdo Bastante chulo Ya sabéis como funciona Y si no lo sabéis Tenéis el tutorial en el canal Simplemente los tenéis que buscar Y aquí tenemos nuestro pequeño monumento marino No se ve muy bien Pues no pasa nada Nos tomamos una poción de visión nocturna Para ver debajo del agua Como unos buenos señores Bastante guay Y además veis que está muy chulo Porque como tiene bastante espacio Se ha creado Como con pilares Y podemos andar también por debajo Que hay muchas veces que se crea como muy pegado Y aquí pues Ni está muy pegada Está bastante pegada A la superficie Y sin embargo está un poquito separado del suelo Así que está guay Ya sabéis que tendremos guardianes marinos Y tendremos oro y cositas en su interior Las coordenadas Pues las tendríamos aquí Me voy a situar encima de él Para que las veáis La X y la Z Como siempre son las importantes Y luego pues nada Tenemos un poquito de islas Tenemos zonas rocosas Tenemos bosques de abedul Bosques de roble De toda la vida De acuerdo Continuamos con bosques para setas Y luego tendremos zonas de nieve Alguna islita con nieve En la parte esta superior de aquí Como estáis viendo Y en la parte inferior Y esa sería la semilla de hoy Bastante sencilla Compuesta pues lo que os digo Por unas islas y tal Pero está bastante guay De cara que es bastante simple Y sin embargo Tenemos monumento marino Tenemos unos pueblos Para intentar sobrevivir Y es pues digamos Que una isla O sea Una isla no Un mundo Un tanto difícil Para aumentar la dificultad En minecraft Que eso sé que hay A mucha gente que le gusta Por lo menos a mí Tampoco me mola Entrar en una semilla Y tenerlo de todo Aún así Para el Carlos Si estás viendo el vídeo Probaré a volver a meter La semilla que me distes tú A ver si me sale Lo que me has comentado O quizás es que En otras consolas Pues Aparecerían Lo que serían Templos de la jungla Y brujas Etcétera Así que probadla Probadla en vuestras consolas Y a ver que sale Aquí tenemos por ejemplo Una pedazo de grieta También impresionante Tenemos ahí una vaca Que huye de la grieta Y por aquí pues Las zonas de hielo Esta es una zona nevada Bastante sencilla No hay picos de hielo Ni nada por el estilo Pero bueno Yo creo que está bastante chula Para darle un poquito De dificultad Al minecraft Así que por eso Os la dejo Como siempre en los comentarios Cualquier cuestión Tenéis el twitter Y el facebook En la descripción Para cualquier cosida Y ya sabéis Que os podéis suscribir Para más A ver si llegamos A los 3000 Que tengo muchísimas ganas De acuerdo Disculpad si estos días He estado un poquito A mi bola Lo siento Pero bueno Estoy intentando encontrar El mejor contenido Para traeros al canal Básicamente Y este fin de semana Seguramente tengamos Novedades Nuevos juegos Que tengo muchas ganas De probar Así que nada Poco más Me despido por aquí Nos vemos en el próximo Morablea Tatao Tatao